Somos los vecinos de Residencial Jade, estamos ubicados en la Supermanzana 326 y somos defraudados desde hace 6, 7 años porque nos están prometiendo cosas que no nos cumplieron y que hoy día vinieron y tiraron una barda detrás y abrieron esta reja. Estamos esperando a las personas, a las personas representantes, ya vino la policía, vino también los militares para ver si así nos cumplen. Porque esto es un fraude, nos quitaron una casa club con la que nos vendieron, nos quitaron también las vialidades. Nos vendieron una casa club, a todos los vecinos nos prometieron que era casa club y vinieron y la tomaron con ellos, vinieron gente con machete a sacar a los que estábamos allá adentro. Es un fraude lo que hicieron y ahorita vienen y nos quitan una barda de allá atrás que nos deja desprotegidos y esta barda también la tiraron, esta reja. Desgraciadamente siguen comercializando, no se dejen engañar por favor, tienen un desarrollo en Tulum, siguen comercializando. Aquí tienen también cuatro casas más, unos edificios y siguen prometiendo la venta con casa club y con servicios con los que no cumplen. El proyecto que tienen lo tienen en Tulum, se llama Jade 2, no se dejen defraudar, prometen y no cumplen nada. Aquí estamos parte de los vecinos, los que nos estamos ahorita organizando para poner la denuncia, tanto a Profeco y a todas las instancias posibles para detener a este tipo de desarrolladoras que defrauda, en donde invertimos para nuestro patrimonio. No podemos comprar una casa cada un año o cada dos años, es una inversión que es una de nuestro patrimonio, buscamos defraudar. Tenemos detenidos a las personas que nos vinieron a tumbar la reja, que no sabemos si son rateros o no. Están detenidos aquí en el coche junto con la policía. ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? Tenemos más de una hora esperando que se presenta el presidente legal, porque estas personas dicen venir de su parte, no se han acreditado, ya está aquí la policía, tampoco se han querido bajar a dar sin nombre o acreditarse, y estamos más de una hora aquí esperando a ver que venga el acudado para que nos explique qué es lo que está haciendo con nuestra propiedad. Muchas gracias. Ahí pueden ver a la gente que es que rompieron la reja. Aquí están todos los vecinos, la policía. Aquí está también. Gracias. Gracias.